Natalia 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 Vas a volverme loca, no lo ves Vas a volverme loca, que al final te tendré No sé qué darás un día Nunca digas no, nunca digas no Nunca digas no Nunca digas no Nunca digas no De los que siento que siempre estás aquí No murió lo vivido Se pasa el tiempo y nunca me atreví a probar lo prohibido Nunca digas que no, que no quieres amor en tu vida En tu vida Nunca digas que no, fuera todo el dolor de tu vida En tu vida Y no me digas que te vas Quiero tenerte un poco más Y no me digas que te vas Quiero pensarte solo un poco, poco más Y no me digas que te vas No digas que no Quiero tenerte un poco más No digas que no Y no me digas que te vas No digas que no Quiero pensarte solo un poco, poco más Nunca digas no Nunca digas no Nunca digas no Nunca digas no No digas que te espero que mate mi cuerpo Te amé a tu cuerpo y nada No es lo que quiero, no me tengas miedo Nada de una noche sin final Moitísimas gracias Natalia, yo creo que me puedo sumar al grupo de baile Porque estoy consultada, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Deja para hacer algún pasito? Ningún No, 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 sí Que lo haga, que lo haga No, no, no Sí, sí Imos a hablar Que estás cumpliendo la mayoría de idade, Natalia Vos vas a cambiar de tema discretamente Oye, que no quiere bailar, ¿eh? Lo he intentado Igual, o longo da noite ainda me animo, ¿eh? Que queda moita noite Queda moito que bailar con Natalia Dicía, estás feliz por este Bueno, creo que un momento de hacer también reflexión, ¿no? No en todo mundo chega a cumplir Te zaoito anos de carreira Sí, 18 años voy a hacer en unos meses ¿En nada? Sí, sí Creo que o celebraste es de una manera Que te fixo especialmente feliz Un concerto Especial, ¿no? Acústico Es que yo llevo haciendo gira durante casi 18 años por toda España Pero siempre hago conciertos pues de ayuntamiento En todas las ciudades, pueblos Y entonces cuando haces unos conciertos así Pues la gente demanda música muy cañera, movidita Porque al final siempre son fiestas Para cantar contigo, para bailar Para cantar conmigo, bailar Y yo llevaba muchísimos años echando de menos cantar Esas canciones que quedan como en segundo plano en los discos Esas canciones que son baladas, medios tiempos, R&B Y me marqué un concierto de dos horas cantando Solamente cantando baladas, esas canciones escritas por mí Que cuentan historias, que cuentan cosas que me han pasado en la vida Mira, el concierto, mira, una de ellas vinieron Estuvo todo el mundo llorando O sea, nos reíamos, lloramos, nos reí, le canté a mis padres Le canté a mi novio, me bajé al público Fue algo tan bonito Un recordo para toda vida, ¿no? Un regalazo, sí Estamos emocionados, ¿no? Solo de oír como nos lo contas Qué bonito Ahí está grabado, ¿no? Sí, está grabado, está grabado Qué maravilla Y, bueno, mis fans han ido subiendo Porque también yo me voy de escuchar a Natalia En un registro más íntimo, más pausado Pues mira, le tenía muchísimo respeto Porque al final llevas tantos años acostumbrándote a cantar Pues este popurri que he hecho, ¿no? Cantando las canciones entera Que al final es un poco con lo que la gente me relaciona Con este músico, con esa música más bailonga Más comercial Pero sí que me apetecería hacerlo en que sea una vez al año Para mí sería un sueño Y así me quito yo, me desgano, ¿no? Esa puñita que... Pues mira, deseando Un de los que se sea en Galicia Para poder escucharte aquí, ¿no, Natalia? Te toma nota, ¿sí? Bueno, mira, sí, sí, yo lo puedo dejar caer A ver qué pasa O sea, esto va a pasar a continuación Porque ves que es una mujer atrevida, votada, plariante Que se atreve con todo Pues entonces a continuación Vote con vida a la sogar a un sogo con nos ¿Atreveste? Claro que me atrevo Sí, hombre, no lo dubidaba Y vamos a sogar con Natalia Osobes o Baisas